La pelotita te enseñará de respeto, de responsabilidad, de compromiso y de amistad. Aunque no veas a muchas niñas a tu lado, no te desmotives, pues en unos años llegará a nuestro país la primera liga profesional femenil. En la que tanto tú como muchas otras jugadoras cumplirán sus sueños de jugar de manera profesional en los mejores equipos y estadios del país. Te pido que a pesar de las críticas y del cansancio, no bajes la cabeza, siga entrenando y demostrando por qué eres la mejor dentro y fuera de la cancha. No hagas caso a aquellos que te dicen que el fútbol no es para niñas, que esto sirva como un aliciente para llegar a ser tu mejor versión. Inspirarás a muchas como tú en el futuro, así que nunca pierdas de vista tu meta. Recuerda que eres fortaleza, que eres valentía, que eres libertad, que estás siendo pionera en tu deporte, que serás inspiración, que serás sororidad y resiliencia. Querida yo a los ocho años, nunca dejes de soñar, de sentirte orgullosa de quién eres y recuerda que tu lugar está donde tú lo desees y lo trabajes.